Estamos con Jorge Castro, Jorge es Secretario General de Huetel, que es la Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones. Y además es Secretario Gremial de la CTA Autónoma de Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Jorge, por venir. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. A ver, te convocamos en el marco de un conflicto, pero nos gustaría primero que nos cuentes cómo arranca Huetel. Bueno, nosotros Huetel es un sindicato que se formó en el seno de la CTA allá por el año 2010. El sector que nosotros representamos es el sector de las telecomunicaciones, pero los tercializados fue nuestro fuerte en sí de representación sindical. Los telefónicos tercializados veníamos de una situación de casi 25, 30 años de abandono sin representación sindical, en lo cual en el año 2009 se empezó a juntar un grupo de compañeros para ponerle fin a esta situación que estábamos viviendo en los sectores telefónicos, porque no teníamos ninguna parte, o sea, ni representación, y aparte no teníamos tampoco, no podíamos reclamarle la verdad a nadie. Entonces, estamos mal encuadrados en la 2250, que es el sindicato de la construcción, que es la UOCRA. Hemos ido con los compañeros en su momento también a hacer los reclamos pertinentes cuando habían despidos. Obviamente que habían represalias, o sea, no había ninguna respuesta hacia el sector nuestro. mal encuadrados, porque nosotros obviamente de lo que nos corresponde es el convenio de las telecomunicaciones, no el convenio de la construcción. Y bueno, de ahí estuvimos recorriendo la realidad en varios sectores, y bueno, llegamos a la CTA, que fuimos muy bienvenidos, en lo cual nos formamos parte, o sea, de la CTA, con muchos compañeros en aquel entonces, me acuerdo que nos explicaron cómo había que ser los pasos para armar una organización sindical. Y bueno, logramos hacer toda la cuestión legal, y bueno, en el 2010, en el anfiteatro de Atene, en Begrano, pudimos fundar nuestro sindicato, me acuerdo que fue emblemático, porque me acuerdo que explotó el anfiteatro, más no había capacidad de meter más gente, y ahí nace Huetel. El 20 de agosto del año 2010, Huetel siempre nosotros lo dijimos que era una herramienta que era para defender, digamos, los intereses de todos los compañeros tercerizados. Y desde ahí empezamos a recorrer un camino difícil, porque la realidad que cuando aquellos que pusimos la cabeza, nosotros decíamos en la guillotina en aquellos tiempos, no sabíamos si nos echaban al segundo día, era el temor de cualquier trabajador del sector, y más un sector tan vulnerable como era en aquellos entonces la tercialización, que bueno, eran Telefónica Argentina y en Telecom, todos los trabajadores que realizábamos, en aquel entonces todavía no estaba el tema del internet, instalábamos líneas domiciliarias, y hacíamos reparaciones de líneas de teléfono. Uno de los problemas que nos preocupaba mucho en la acción tiempos también era el tema de la cantidad de compañeros que perdíamos, que se mataban en accidentes laborales, basado en no tener elementos de seguridad, basado en no tener las herramientas que correspondían, y no tener una capacitación. O sea, las empresas tercializadas, lo único que les interesaba era facturar, lo único que les interesaba que los objetivos a fin de mes lleguen, y lo que no les interesaba eran los trabajadores, porque la verdad nosotros, me acuerdo de muchos años hablando siempre con los compañeros, que uno siempre se juntaba en algún lugar a tomar algo, un mate, a compartir algo, y todos los compañeros siempre lo que planteaban era el tema, somos un número, o sea, no teníamos derecho a nada, y aquel compañero que tal vez iba a hacer algún reclamo, le llamaba la atención al momento, y el segundo reclamo era despedido. Te iba a decir, esto que me decís de somos un número, ustedes vienen de un largo conflicto con Telefónica, que pareció resolverse, pero que tuvo un corolario extraño. ¿Nos querés contar qué fue lo que pasó? Claro, sí, bueno, yo creo que tiene, por eso arrancábamos desde el principio, entender cuál es la foto, porque yo creo que hoy hay dos fotos, una que era blanco y negro, que era cuando se funda Huetel en el año 2010, y la foto es actualizada hoy al 2017, que es una foto en HD, a diferencia de la situación que están los compañeros hoy, y que yo digo que eso no lo hizo nada madrina, sino fue un trabajo de muchos años de gestión desde nuestra organización, junto a la CTA, de combatir frente a las multinacionales, es más, Huetel enfrentó a Telefónica Argentina en siete conflictos, que le hemos ganado siete conflictos a Telefónica y uno a Telecom. Quiero seguir en esa línea que los compañeros nuestros, antes no tenían vacaciones, no tenían aguinaldo, ponían sus unidades para trabajar, se pagaban el combustible para ir a trabajar, tenían media jornada, no tenían elementos de seguridad, no tenían nada, y hoy nuestros compañeros, a raíz de tanta lucha de todos estos años, cobran vacaciones, cobran aguinaldo, andan en una unidad de cero kilómetros. Bueno, la verdad que por eso planteo que es una foto que se ve hoy en nuestro sector y aparte también ha obligado a otras organizaciones que nunca han hecho nada, a hoy de repente también convocar elecciones de delegado en las empresas. Entonces la realidad es que nosotros eso siempre lo celebramos, porque siempre lo digo, todo lo que sea para ayudar a los trabajadores, a los compañeros, si hay delegado otro gremio, bienvenido sea, me parece que es leal eso. Y bueno, y Huetel en sí, el último conflicto que fue el año pasado, que el gran conflicto que enfrentamos fue en el año 2013, que tuvimos 300 compañeros despedidos en la calle, que fue un acampo emblemático, se hizo en Corriente Maipú frente al edificio Telefónica. Yo creo que ese fue uno de los conflictos que marcó a fuego que, bueno, que Huetel venía para quedarse y que era un gremio que venía a pelear de en serio, ¿no? Y era un gremio de la CTA, porque nació acá en la central. Yo creo que también remarcan mucho el paraguas de la CTA fue muy importante en todos estos años. Fue muy importante también el trabajo que se ha hecho a nivel internacional, porque cada conflicto, más cuando hablamos de las multinacionales, lo que más le duele, Telefónica está entre las 50 empresas más grandes del mundo y obviamente que lo que a ellos les perjudica es la imagen a nivel internacional. Entonces me parece que eso lo hemos trabajado muy bien desde la CTA, con todo el equipo internacional, que también voy a desarrollar lo que estamos haciendo ahora en la actualidad. Y bueno, en el 2013 recorporamos los 300 compañeros, obligamos a la empresa a abrir una empresa nueva, en aquel entonces era el conflicto con la empresa Lecnor. Se armó esta empresa que se llamaba Chic Sociedad Anónima, en lo cual, bueno, ahí fuimos prácticamente la mayoría de los compañeros que éramos conducción del sindicato. Por eso que en esa disputa, en esa discusión, se jugaba todo. Siempre como que en cada conflicto se jugaba la continuidad de WTL o no la continuidad de WTL como organización sindical. Nosotros nos hemos enfrentado frente a escenarios muy complejos, en el caso de quienes hablan, amenazas de muerte, bueno, cosas muy jodidas que fui pasando y viviendo en todos estos años. Pero bueno, siempre convencido que era el único, era el camino que habíamos elegido en su momento. Y bueno, también fuimos creciendo a la par de la CTA y acompañando todo lo hecho hasta acá mutuamente. Porque yo siempre digo que lo que es en la central, a veces uno pregunta cómo es el tema de estrategia, cómo encaramos los conflictos. Yo digo, bueno, la CTA somos todos los que formamos parte de la central, somos CTA. No es que la CTA es una marca registrada y la vemos desde afuera, o sea, la hacemos carne y me parece que eso es un muy buen funcionamiento para cualquier organización del sector privado o estatal que está dentro de la central. Después de esta empresa que se forma CHIC, tuvimos casi tres años en CHIC y volvieron nuevamente al ataque la multinacional a querer romper con el colectivo porque WTL se fue expandiendo, WTL estaba en Mar del Plata, empezó a estar en Bahía Blanca, se empezó a expandir para todos lados, porque obviamente de cada conflicto que se iban ganando empezamos a tener cuerpos delegados en diferentes sectores. Tuvimos un problema grave en La Plata también, me acuerdo que fue un problema... ¿Cuál? Bueno, el año anterior pasado tuvimos un problema con la UOCRA de La Plata que bueno, fueron a hacer una disputa muy rara, entraron tipo Grupo G una mañana en la empresa, golpearon a nuestros delegados. Fue una situación muy fea que hemos vivido. Que bueno, eso también terminó en un conflicto en otro acampe de 44 días en Corrientes y Maipú. Se pudo resolver porque todos sus compañeros después los pasaron a CHIC también. O sea, bueno, la idea también de la empresa siempre fue como encapsular, ver cómo, o sea, de qué manera matarnos, porque esa era la realidad. Yo creo que cuando Huetel nace era algo muy chiquito, después se le hizo un elefante. Y no sabían cómo pararlo, esa realidad. ¿Y ahora encontraron una manera nueva? Sí, ahora yo la realidad que en lo personal a mí me cuesta mucho hablar de mí, porque obviamente que siempre que hablo, hablo de los despidos de mis compañeros. En esta oportunidad, lo que acaba de hacer la empresa, bueno, en el último conflicto que fue el año pasado, que llevaron casi 60 días, que fue un conflicto goteo, estudiado claramente, porque bueno, se trabajaban cifras de mucha plata, de indemnizaciones para los compañeros, en los cuales los compañeros resistían a la fuente de trabajo. En esa oportunidad habíamos sido en unidad en acción con la Bucra Capital. Después nosotros, casi después de 60 y pico de días, logramos que un grupo de compañeros se quede en una empresa contratista y otro grupo que fue parte de la negociación, ya la verdad que no había más margen tampoco porque el conflicto estaba agotado. Después de 64 días es muy complejo llegar con toda la nómina completa, porque uno ve hoy los conflictos mayormente que arrancan 200 y al final del conflicto terminan 10 compañeros. Entonces, eso yo creo que fue también una de las claves que siempre estuvo en nuestra organización, fue el tema de arrancar junto con los compañeros de conflicto y terminarlos juntos. Eso es una clave que creía que era muy importante porque siempre cuidábamos de tal manera el conflicto que bueno, si se tenía que pudrir, se pudría con todos, o era todos o no era ninguno. Entonces, siempre era una táctica de, yo iba a ser un poco psicólogo de todos los compañeros y sobre todo, más que la multinacional, cada vez los conflictos los estiraba más largo. O sea, habíamos arrancado un conflicto en Acampi 10 días, después se iban a 44 y bueno, ya el último eran dos meses, ya era una locura. Yo creo que ya nos teníamos quedado a vivir en Capital Federal y la mayoría de los compañeros son del conurbano bonaerense. Entonces, la realidad también, lo que han padecido y lo que han sufrido los compañeros, estar sin la familia, sin los hijos. Bueno, fueron todos conflictos muy complejos. Y en el último conflicto lo que sucedió fue que bueno, que hubo una masa importante de compañeros que bueno, que han terminado tomando la decisión de irse por una indemnización. Nosotros obviamente siempre como organización lo que hemos recomendado continuar trabajando, porque es la mejor manera de poder tener un futuro. Porque ya esto lo hemos vivido también en los 90, con el tema de los retiros voluntarios y que después teníamos, no sé, 50, una cuadra, 50 kioscos, 50 remiserías, después se fundieron todos y la gente que hace el trabajo. Sí, una situación de desempleo creciente, aparte de agarrar una indemnización. Y hoy Argentina está volviendo a la época, a los 90, porque lo que es hoy las indemnizaciones, bueno, claramente hace muy poquito escuchaban también a los compañeros de PepsiCo, que les ofrecían también cifras de mucho dinero. Y bueno, también ahí hay un grupo de compañeros que se quedaron luchando y que la siguen peleando, masivamente la mayor cantidad de compañeros se terminaron yendo. Cuando termina el conflicto, para retomar, quedamos en dos empresas, Chic Sociedad Anónima, quedo yo en esa empresa con un par de compañeros, la reducieron, porque yo digo, bueno, ahí yo digo el plan goteo, lo tenían planificado, no se encapsulan, continuar en Chic, pero no con mucha cantidad de compañeros, y a los otros compañeros pasan a la empresa de Centi. Después el resto de los compañeros que se habían querido ir, porque la idea era que ningún compañero se le cortaba la fuente de trabajo, que era una decisión del compañero. Nosotros lo que no hacíamos, obviamente, era apretar a nadie, sí recomendar a los compañeros que había que seguir trabajando. Pero después que era una decisión muy personal de los compañeros. Aquellos que quedaron en Centi, bueno, los compañeros están trabajando en la misma empresa, y los que quedaron en Chic, bueno, hace cuestiones de 20 días, 15 días más o menos, yo estaba pasando por una situación personal, me entero de que, bueno, me llama la empresa, de que, bueno, que ellos iban a pasar a todos los compañeros a planta permanente, que aparte esa fue una bandera histórica de nuestra organización, de pelear por el pase a planta de los trabajadores tercializados. Que bueno, que los pasaban a todos a planta permanente, pero hay una excepción que el secretario general no pasaba. ¿Vos? Que era yo. Y la realidad yo, en primer lugar, celebrar y festejar que es un triunfo de nuestra organización, que hayan pasado todos los trabajadores a planta permanente, porque fue torcerle el brazo telefónica. Yo digo acá, no veo la cantidad, sino los compañeros que se la jugaron, porque me acuerdo que cuando termina ese conflicto, los compañeros que se quedaron en Chic, me dicen, pero estamos con Castro, porque nos habían dispersado compañeros para todos lados, y estaban muy bien, la verdad, asustados, porque ellos dicen, nos van a matar acá. Y yo, es más, yo les daba tranquilidad, y a ustedes quédense tranquilos, porque yo entendía, yo ya veía la jugada que venía de Telefónica, y yo creo que si ustedes tenían alguna posibilidad alguna vez en la vida real de pasar a planta, yo creo que va a ser esta su oportunidad. Y la verdad, lo digo a veces medio con emoción, porque recuerdo esas palabras que se les dije a los compañeros, y ver los que hoy pasaron todos a planta permanente, es más, un compañero que tenía 52 años, que el año pasado había sido papá, y no lo podía creer, porque dice, yo la verdad, cuando a los 52 años pasar a planta permanente no puedo creer lo que me está pasando, cuando Telefónica pasa chicos de 20 y pico de años, 30 años, ya le toman, esa es la realidad. Entonces yo en lo personal, sinceramente, siento una gran alegría por poder disfrutar que mis compañeros hayan pasado a planta. Eso como principio, por eso que también no quería empañar la parte de los pasos a planta de los compañeros. Y bueno, hoy quedamos en una situación compleja, pero bueno, siempre como digo, uno como dirigente siempre sabe que pelear con estas multinacionales, este es mi tercer despido, o sea, uno está acostumbrado a confrontar este tipo de situaciones, y uno es como que está también, ya es un profesional en esto, que ya no hay una bala que te entre, por tantas balas que hemos tenido, tantas cosas que hemos pasado. Pero esto excede a un problema personal, porque atacándote a vos, atacan a la organización. Sí, atacar más a mí es atacar a la organización, es debilitar la organización, porque claramente es un mensaje también que baja hacia los cuerpos delegados, porque cómo queda la situación si el secretario general le hicieron esto, qué es lo que queda para ellos, ¿no? Entonces, aparte, bueno, yo creo que es una situación de discriminación terrible, y aparte algo inédito también en nuestro país, porque apremian a todos los compañeros, pasándolo a planta permanente, y solamente uno no pasa, y quien encima es quien los representa durante tantos años, y que nada menos que es el secretario general, igual es el secretario gremial de la Seta Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, me parece que el grado de discriminación es terrible. Y un poco, bueno, eso es lo que es la situación y la etapa que está viviendo nuestro país hoy respecto al ataque que estamos sufriendo, digamos, todos aquellos compañeros que representamos a los trabajadores. Y en términos legales, ¿esto significa un ataque a los fueros sindicales? Bueno, en términos legales, yo creo que en la justicia estamos muy bien, estamos muy bien porque, bueno, hay una frase que siempre utilizo yo, digo, tiene cuatro patas, mueve la cola y hace guau guau, es un perro, ¿no? Entonces yo creo que acá es eso, o sea, hay cuatro patitas, una cola y ladra, entonces es un perro, entonces acá de esto no hay forma, el grado de discriminación que existe acá es alevoso, es más, diría que hasta macabro, porque la situación, vos la analizás y es heavy, no es joda. Y aparte, bueno, que uno, yo el año pasado también sufrí, que fui a un juicio oral y público, que después lo terminamos arreglando con Telefónica, o sea, ya el ataque que venía desde el lado de la multinacional era terrible, yo siempre digo que había que prepararse para resistir todo, porque obviamente iban a tirar con todo lo que tenían. Ahora, todo esto que pasó, vuelvo a repetir, pasó porque cambiamos la historia en las telecomunicaciones. Si no, una empresa multinacional no va a poner tanto el foco sobre una persona como lo ha puesto Telefónica, y también todo el entorno, porque la realidad que atrás de las telecomunicaciones hay todo un mundo muy gigante de muchos negocios que se manejan, y obviamente que personas así que pensamos como somos nosotros, obviamente que a ellos no les sirve. Entonces, y más, haber transformado lo que planteaba al principio de la nota, una foto en blanco y negro, voy a color HD, no sirve. Y mucho menos ahora que encima también pasan los compañeros, y esta es una foto que sale a nivel país, que hayan pasado todos los trabajadores a planta permanente. Por eso nosotros creemos y sigo creyendo que el camino es el correcto, que vamos a hacer todas las medidas que tengamos que hacer que sean necesarias. Sobre eso te iba a preguntar, ¿tienen pensadas medidas de acción? Nosotros estamos, bueno, ayer casualmente tuvimos una reunión en la CTA Nacional, ahora estamos convocando para el día jueves a las 8 de la mañana una conferencia de prensa en la CTA Nacional, de ahí vamos a lanzar las medidas que las estamos conversando. Ya hemos hecho, bueno, algunas denuncias internacionales, que bueno, en la CCI, la CSA, ayer la CCI y la CSA mandaron una carta al presidente de la Nación, a Macri, obviamente solidarizándose ahí, bueno, planteando también que es esta locura. Se le van a mandar cartas también a Telefónica de Argentina, a Telefónica España, y bueno, y a todos los organismos que entendamos que es necesario denunciar a esta empresa multinacional. Y yo creo que esto no es una... para el sector de telecomunicaciones no es algo más, porque yo creo que lo que están queriendo ellos hacer es un retroceso, ¿no? Y el tema, cuando hoy se habla del tema de la reforma laboral, yo creo que, bueno, es un mensaje claro, y yo creo que lo que se viene ahora es la plena flexibilización laboral, la tercialización creciente, y bueno, obviamente que lo que necesitan son organizaciones que sean cómplices de todo este tipo de maniobras que hace este tipo de multinacionales, y Wetter en todos estos años que nació nunca fue cómplice de ninguna empresa multinacional, nunca se vendió por nada, entonces me parece que negociar con Wetter era imposible, y mucho menos negociar con su secretario general, que obviamente directamente era oído sordo a todos los planteos que ellos hacían. A mí siempre lo que más me interesó, y ahora sí hablo más como mi primera persona, fue el tema de que, bueno, que los compañeros estén bien, bajar los índices de muertes en el trabajo, que lo hemos logrado, todas estas cosas, estas baterías de cosas que te planteaba anteriormente, que también las hemos logrado, que nuestros compañeros tengan salario, que cobran a Guinaldo, que se puedan ir de vacaciones, que sean un trabajador normal como en cualquier parte del mundo, o así mismo en nuestro país, porque hubo muchos sectores que han logrado, la verdad, que a raíz de la lucha y de conflictos grandes, mejoras. Y bueno, nosotros yo creo que fuimos uno de esos sectores, casi todo lo que, la pelea pendiente que quedaba, era nosotros que peleamos también por el fin de la tercialización, porque la gran pelea nuestra era pasar a todos los trabajadores a planta, sabíamos que era una pelea muy compleja y muy difícil, no digo que va a ser imposible por todo lo que hemos logrado para atrás, pero es una pregunta que me la hacían muchos compañeros muchas veces, y me decían, ¿cuándo va a ser el día? Y yo siempre que estaba parado en Corrientes de Maipú, yo le decía, ese va a ser el día cuando nosotros tengamos todas las unidades y pasen el obelisco y doblen para allá, que ese yo digo, porque ese va a ser el día que están todos los tercializados juntos, digo, de todo el país, estamos acá y poder trascer la historia ya definitiva con el pasa planta de todos los trabajadores. Jorge, mucha suerte, mucha fuerza, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.